hola hola amigos estamos aquí en que el acero y la actualización 053 que bueno en la ya viene con mister bis personalizado mira como como al fondo con peter bis ya tenemos el personaje mítico de mister bis bueno y mira lo está mister y bueno traerá muchísimas más novedades muchos más personajes la 053 pero nosotros vamos a entrar a nos en la mister y por qué porque tenemos un nuevo mapa que es mamá papá mamá papá 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 de mister bis el mister bis war house huepa el chaval huepa del millonario este nuestro warehouse aquí está vamos a ver cómo es bueno hay otro mapa también nuevo lo vemos en otro día el adult avenue que es una versión mejorada de la dulce una venue pero nosotros vamos con el mister bis warehouse bueno o dos bueno ahí está mister bis war house huepa hasta el final a ver si las ganas a los botes es la primera vez que vamos a ver cómo es bueno esto parece un bloque de estos de que te caes y nada parece el puerto no el es el puerto de un puerto de un puerto de un puerto de mar más bien más bien vete por coger la rampa esa de la derecha igual coge rápido no bueno de igual ahí te sube con el ventilador bien vete por esta tubería sube bien bien cuidado que hay uno hay un voz ahí que nos quiere ganar no pasa nada no pasa nada es que cuando se hunden es cuando se empiezan a hundir bien no aguántate sube falta ahí ese barco y ahora ahí bien la escalera como en el parco de roblo que había cuidado con los esto parece un moro amarillo o la la vaquilla cuidado con el gran prix de verano buena 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 venga subete ahí por ese otro ventilador tubería y venga la final y la victoria la victoria para noel listo sin conocer el mapa ahora me toca a mí jugar una vez que tal está aquí estamos Mr. Beast Warhouse bueno primero es individual y después vamos a jugar en uno contra otro a ver qué pasa voy allá voy a tirar por aquí a ver que tú antes tiraste por otro lado a ver qué pasa aquí ya que se van cayendo vale pero bueno no pasa nada vamos por aquí te aplastan estos chismes me aplasta un poco las vallas una dos que cojo velocidad esto tú cogiste por ahí yo voy a tirar por aquí tenía que haber ido como tú hoy que tenía que haber ido como tú pero es una castaña pero así ahora sí bajo rápido vamos mira un punky esto aquí tú hiciste muy bien yo aquí no sé si lo sabré hacer también claro porque estos se hunden vale bien mira bien ya ya lo sabía yo que no otra vez es que me caigo todo el rato tío vale ahora sí vale tú aquí podríamos salir por el otro lado pero bueno no se saltan por arriba o qué no el segundo se salta por abajo bueno he tenido un poco de suerte jajaja he tenido un poco de suerte venga aquí venga que ya viene la victoria para mí bueno más puntuación no es espera 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 a ver si viene alguien oh 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 victoria bueno pues vamos a echar la última vamos a echar vamos a echar la última a ver Noel a ver si esta se te da mejor bueno antes se te dio bien a ver si esta pierde si voy a ponerte más gente para que pierdas a ver si es capaz de ganar a 32 oh no tú quita que tú eres un perdedor dale ahí bueno pues allá vamos Mr. Smith Warhouse otra vez Noel a ver esta vez con 32 bots botacas eres un botaca aquí no me adelanta nadie mira eres un botaca cuidado ahora aquí que antes tuviste mucha suerte aquí y yo no lo paso tan bien a ver tú ahora y vas bien ahi va oh la primera chaval a por el record a ver aquí a ver con estos ahora a por el record mundial a ver con estos que yo aquí la lié muchísimo uy que suerte has tenido chaval pero ahora esperar pero que pasa no se hundió eso pero que fue eso que tonguísimo chaval a ver aquí ah golpe ese lo puede saltar este este igual también si 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 ah vamos en la recta final Noel que va a ganar otra vez a ver si viene alguien que va best game best game ganador Noel bueno amigos este es el nuevo mapa Mr. Beast Waterhouse hasta el próximo video no se puede dar likes eh adiós 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 adiós